La Policía Nacional logra la liberación de Juan Diego Eze, de 22 años, quien había sido rectado en Ecuador. La Policía Nacional, a través de la UNASE, del JIR, tengo devuelto lo más precioso que tienes después de la vida, tu libertad. Bienvenido a la libertad. Goza de tener la oportunidad que te da la vida. ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva! Personal de la Unidad de Antisecuestro y Ditorción UNASE y el Grupo de Intervención y Rescate, liberó y rescató en la parroquia Matilde Ester, del distrito Naranjito, del Cantón Milagro, al ciudadano Juan Diego SC, plagiado el 11 de enero en una pista de motociclismo ubicado en el Cantón Cumandá, provincia del Chimborazo. Él, conjuntamente con su hermano, de 12 años, hacían prácticas de motociclismo en esta pista y en el momento del secuestro fue únicamente secuestrado el ciudadano de 22 años. Para la liberación del ciudadano, mediante llamadas extorsivas, solicitaban a la familia que se les entregue 300 mil dólares, hecho que condujo a varios equipos de la UNASE que conocieron el caso a iniciar un proceso investigativo para ubicar a los secuestradores y liberar al ciudadano sano y salvo. Como resultado de las labores investigativas y análisis de la información, el día 23 de enero, los agentes de la UNASE consiguen identificar en la ciudad de Milagro a un individuo que era parte de esta organización delincuencial. Ellos pedían 300 mil dólares. En un principio, el pedido era de 40 mil dólares, pero ellos, al enterarse de que hubo una negociación hecha por los familiares en días anteriores, ellos habían subido la cantidad a 300 mil dólares para poder liberar al secuestrador. Cosa que nunca se pagó y no fue entregado ninguna cantidad de dinero para solventar este requerimiento por parte de los secuestradores. El negocio que nos dedicamos nosotros, entonces pienso ellos que estábamos vulnerables para ellos. Nosotros tenemos materiales de construcción y maquinaria pesada, damos servicios. Además, durante la operación de liberación se aprendió dos armas de fuego, una camioneta, una motocicleta, cuatro detenidos, tres terminales móviles, entre otros indicios. Informo para Últimas Noticias, Jessica Romero.